... Largaron el premio Ready to Candy. Asume el comando por el lado interior de la pista, el 1 preso VIP, rápido en su búsqueda, lo hace abierto el 4, Scott Trade. Cerca viene corriendo y por el centro de la pista, el 5, licor fino descontado en los primeros metros. En la vanguardia la lucha es entre el número 1, preso VIP abierto, lo hace ahora el 7, Lucky Herland a su costado exterior, el 8. ¿Cómo te sentís? Más abierto corre el 5, licor fino, enfrentan los últimos 550 metros en la vanguardia. Sigue la lucha entre el número 7, Lucky Herland por el lado interior, el 4, el Scott Trade abierto, viene descontando terreno rápidamente el 10, amiguito trastornado, enfrentan ya los últimos 300 metros, va dominando abierto el 10, amiguito trastornado, estira ventaja sobre el 5, licor fino por dentro, hiciste el 1 preso VIP, últimos 250 metros, sigue la lucha intensa en la punta, el 10, amiguito trastornado, el 5, licor fino y muy fuerte por dentro, el 6, Smart Key, por el lado interior el 1 preso VIP, pocos metros para el disco, el 6, Smart Key, saca ventaja y cruzaron el disco.